Hola que tal amigos de Goal, he querido dejar pasar unas horas para hablar sin tanta efervescencia en torno a la figura de Mauricio Pochettino del trabajo que está haciendo el staff técnico del entrenador argentino y no solo la Champions sino hablar de que en el español ya consiguen los adjetivos, aún así fueron despedidos, de que en el Southampton no dejaron de sacar a gente joven que hoy día son protagonistas en la selección inglesa. No olvidemos que hasta 12 jugadores de la actual selección inglesa han sido discípulos de Mauricio Pochettino y una selección que en 2014 no pasaba la fase de grupos del Mundial y que en este de Rusia estuvieron en semifinales. Y en semifinales también van a estar en la Champions League, un logro después de 57 años, presentándose en un partido con 7 bajas, incluida la de Harry Kane, que es la más importante no solo por lo que pierdes de cara al gol sino por lo que supone tener a la estrella de tu equipo en esas instancias de competición. Además se te lesiona Sissoko en la primera parte, eso te supone un cambio de sistema, un cambio ofensivo con la entrada de Fernando Llorente, un jugador que ha recuperado su mejor versión gracias también a estar bajo las órdenes de Mauricio Pochettino, que es el que ha conseguido también mantener en el equipo a Harry Kane y a Dele Alli en unos momentos en los que en los dos últimos años todo el presupuesto se ha invertido a la construcción del nuevo estadio y no a fichar, es el único equipo que no ha fichado. ¿Y eso qué quiere decir? Que tienes que estar compitiendo día a día con clubes como Manchester United, City, Arsenal, Liverpool, que sí que se refuerzan y tú aún así no solo mantienes el nivel sino que lo superas, que continúas estando en puestos de Europa en la Premier y que además te plantas en la semifinal de Champions y todo esto sin grandes aspavientos, sin falta del respeto a compañeros de profesión, sin alardear en prensa y nada más que con ilusión y con muchísimo trabajo. Así que enhorabuena a Mauricio Pochettino, enhorabuena a su staff técnico por todo lo conseguido, no solo esta semana sino en los últimos cuatro años en los que está en el Tottenham y también en el trabajo anterior. Una buena noticia para el fútbol, también la de la Ajax por supuesto, con un presupuesto que más o menos equiparable el del España no levante y sin embargo ahí está, porque evidentemente no todos son los millones sino que la ilusión, el trabajo y creer en un grupo y ver cuando vemos a un equipo como el Tottenham que es un equipo de autor, que aunque cambien de sistema pero siempre es identificable, siempre es un equipo valiente que quiere ser protagonista, jugar en campo contrario y eso hoy día se agradece. Así que vamos a seguir disfrutando, ojalá que muchos más partidos de este equipo de Mauricio Pochettino.